Hablando en plata de la empresa y hacen a un lado el sindicato encabezado por Napoleón y establecen una relación laboral con otro sindicato y desde entonces, no ahora, llegan a trabajar de otros estados. Así comenzó. De ahí viene una denuncia, o al mismo tiempo, en contra de Napoleón, acusando al sindicato que él dirige de haberse quedado, creo que con un 5% de lo que fue la liquidación que se hizo cuando Salinas de Gortari vendió a Grupo México la mina de Cananea. Entonces, se acusa de eso, se presentan denuncias y Napoleón se tuvo que ir al exilio. Cambian las cosas porque ahora la Secretaría del Trabajo ya no está subordinada al servicio de una de las partes, de ninguna de las partes en general. Entonces, nosotros buscando eso hemos avanzado para recomponer la relación. eso se ha avanzado, pero todavía hay muchos polvos de aquellos lodos y no se dejan las partes. Entonces, yo voy a seguir llamando al diálogo, a los acuerdos, procurando siempre que se beneficie a los trabajadores, independientemente de las diferencias entre los sindicatos y las empresas. Pero lo ideal es buscar la normalización por completo en la relación laboral de todo lo que es el sector minero del país. Entonces, tenemos ese pendiente. La verdad es que el senador Napoleón Gómez Urrutia se ha portado muy bien, es una gente que ayuda, que coopera. No puedo hablar tampoco mal de la empresa, ha hecho lo que se le ha planteado, faltan cosas. Entonces, espero que sigamos buscando los arreglos, los acuerdos. Sí se ha avanzado, pero falta.